Hola amigos de Pingüino Multimedia, este es un saludo muy muy especial para ustedes, el año número 11, los felicitamos y queremos seguir siendo amigos y participando con ustedes. Gracias por ayudarnos, gracias por servir y un saludo importante a Julio Arlobaciano. Bueno, amigos de Pingüino Multimedia, muchas gracias por abrirnos la puerta, para poder recibir un poquito de educación en la parte central a la gente acá de Magallanes y gracias a su amnidad, labor, informativa y de inteligencia, así que muchas felicidades a Julio Arlobaciano. Muchas felicidades de Pingüino Multimedia, un excelente remedio de información y conocimiento para la familia y la región. Siempre nos han abierto muchas puertas y nos hemos sentido muy bien en su casa y esperamos que así siga siendo. Felicidades. Feliz cumpleaños. Chao. Desde Comercial Termostral enviamos un muy afectuoso saludo a Pingüino Multimedia en su cumpleaños número 11. ¡Feliz cumpleaños! En nombre del Cuerpo de Humberos de Punca Arenas y del mío propio como tercer comandante, quiero felicitar a la virtud de nuestra media y cumplir un año más de vida al servicio de la comunidad. Quiero expresar mis más sinceras felicitaciones por el profesionalismo que realiza el Consejo Integral y informar a la comunidad, no solo de las emergencias hombriles, sino del diario vivir de lo que acontece en nuestra región. Así que espero seguir cumpliendo muchos años más. Y vaya a ustedes, para todo el equipo, un buen abrazo en el Cuerpo de Humberos de Punca Arenas. De parte de tus amigos y colaboradores del arte vestir, muy feliz cumpleaños en este aniversario número 11. ¡Feliz cumpleaños, Pingüino Multimedia! ¡Feliz aniversario, Rario Pingüino! ¡Les deseo a Dios, Rueda Bernardo Jigis! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz cumpleaños, Pingüino Multimedia! 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 Desde aquí, desde la Municipalidad de Puerto Natales, quisiera enviar un cariñoso saludo a todos los amigos que están trabajando en este prestigioso medio regional Pingüino Multimedia muchas felicidades por estos 11 años de vida que están cumpliendo pero por sobre todas las cosas también un agradecimiento profundo para todo el trabajo comunicacional que hace este medio para poder comunicar a cada uno de los habitantes y en particular acá en Puerto Natales del acontecer regional del acontecer local así que siéntanse orgullosos de que ustedes desde las comunicaciones están contribuyendo al desarrollo de nuestra región y en particular también de nuestra comuna muchas felicidades a Pingüino Multimedia se los desea cariñosamente su amigo alcalde Fernando Paredes pero también representando a nuestro consejo municipal y por cierto representando a cada uno de los habitantes de Puerto Natales al cumplirse un nuevo aniversario de la creación de un medio informativo tan importante como es Pingüino Diario la Gobernación Provincial de la Antártica Chilena no ha podido quedar exenta para enviarles un caluroso y fraternal saludo desde estas latitudes al conmemorarse un nuevo aniversario también queremos hacer llegar nuestros parabienes a todos aquellos que de una u otra forma son parte integral de este prototipo que sale de forma periódica y que sirve para comunicarnos e informarnos regionalmente de lo que acontece en los diferentes lugares de nuestra región de Magallanes y Andalucía Chilena es por eso que hoy día hemos querido enviarles un saludo muy cariñoso para todos ellos y que tengan realmente un mejor año y un augurio muy especial para aquellos que son parte integral de este diario El Pingüino Como Gobernadora de Tierra del Fuego y en representación de nuestro gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera quiero enviar un caluroso saludo a Pingüino Multimedia en su onceavo aniversario un día tan especial un día para reconocer el esfuerzo y el sacrificio que hace cada uno de ustedes para unirnos a través de las comunicaciones en la región en especial acá en Tierra del Fuego quienes con su alegría diaria entran en nuestros hogares reciban ustedes cada uno de ustedes un gran y caluroso abrazo en este nuevo aniversario Somos el taller de Hermanos del Viento y les deseamos un feliz aniversario al Pingüino y que sigan cumpliendo muchos más ¡Felicidades! Desde el corazón de Chile un afectuoso saludo a Pingüino Multimedia que están celebrando once años de existencia en la región de Magallanes también un caluroso abrazo a todos sus funcionarios en las distintas plataformas Pingüino Multimedia hoy día es un importante medio de comunicación que nos permite llevar a la comunidad el quehacer diario de la región y del gobierno por lo tanto muchas felicitaciones en este nuevo aniversario y que cumplan mucho más ¡El establecimiento educacional Bambi les desea ¡Feliz cumpleaños Pingüino Multimedia! El jardín infantil Peter Pan quiere desearle muchas felicidades a Pingüino Multimedia al cumplir once años de existencia muchas gracias por todo lo que nos ha entregado que siempre nos acoge con mucha energía y ganas ¡Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños Pingüino! que nos cumpla ¡Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños Un pingüino que los cumpla feliz. Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Pingüino Multimedia en su aniversario número 8. Muchas gracias por mantenernos informados en cada una de sus plataformas. De aquí, desde la ciudad más austral del mundo, les envío un gran abrazo y espero que sigan cumpliendo muchos años más. Quiero enviar un cariñoso saludo al director del diario El Pingüino, don Carlos Scármeta, y por su intermedio a todo el equipo que trabaja en este medio de comunicación. A todo el equipo que trabaja en toda la plataforma informativa que tiene El Pingüino. Creo que en este aniversario de 11 años de su fecha de su fundación, ha sido evidente el crecimiento que han tenido y el aporte que han hecho a nuestra querida región con la información objetiva y profesional que ellos entregan día a día. Así que los insto a seguir trabajando con este mismo profesionalismo que han mostrado hasta el día de hoy. Y que muchas felicidades en este día. Desde la comandancia en jefe de la tercera zona naval, deseo enviarles un gran saludo al Pingüino Multimedia por celebrarse sus 11 años de vida entregando e informándonos a todos los ciudadanos de esta importante región y los que vivimos en el país. ¡Felicidades! Desde Tío Rico queremos saludar a Pingüino Multimedia. Así que, uno, dos, tres... ¡Señoría de Tío Rico!